Veamos ahora los modos de búsqueda del FORS. Modo amplificación El detector arrancará en este modo. Es un modo que se utiliza en lugares donde hay oro, ya que minimiza los efectos de las rocas mineralizadas. Es el modo de discriminación de dos tonos de más profundidad que el modo de discriminación 3. El detector emitirá un sonido grave cuando encuentra hierro o metales con hierro. Con el resto de los metales emitirá un solo tono como el de búsqueda general, que aumenta en intensidad cuando el plato se acerca al objeto. En este modo se puede utilizar la máscara de identificación. El valor predeterminado de máscara de identificación es 10, para que las rocas mineralizadas positivas o negativas no sean detectadas. Veamos ahora cómo funciona la máscara de identificación. Estamos recibiendo un valor de identificación 20 de un objeto de hierro. Fijamos la máscara de identificación en 20. Como se puede ver, el detector no evite ningún tono acústico cuando encuentra este metal. Como se ha mencionado anteriormente, con una máscara de identificación de un valor 10, las rocas mineralizadas tanto negativas como positivas son rechazadas. Para que la máscara de identificación funcione bien, hay que configurar el balance de tierra. Cuando utilice este modo, si registra las rocas y las configura con la opción de máscara de identificación, para que el detector las omita podrá detectar pepitas de oro debajo o cerca de las piedras más fácilmente y a mayor profundidad. Es posible que en el terreno donde esté buscando haya rocas que contengan hierro. Para eliminar el efecto de estas rocas, habrá que aumentar el valor de la máscara de identificación. Discriminación 3 Este es un modo de discriminación de tres tonos. El detector emitirá un tono parecido a un gruñido cuando encuentre hierro y objetos de metal con contenido de hierro. Y un tono grave cuando encuentre oro y papel de aluminio. Y un tono agudo cuando encuentre objetos de metal sin contenido de hierro tales como la plata, bronce y cobre. La máscara de identificación se puede utilizar en este modo. Si lo desea, puede utilizar la máscara de identificación para rechazar los objetos que no desee detectar. Veamos ahora cómo funciona la máscara de identificación. Justo ahora estamos recibiendo un valor de identificación 20 de un objeto de hierro. Si configuramos un valor 20 en la máscara de identificación, el detector rechazará este metal. Como se puede ver, el detector no evite ningún tono acústico cuando encuentra este metal. El valor predeterminado de máscara de identificación es 10. Por tanto, las rocas mineralizadas positivas como negativas no serán detectadas. Este modo es ideal para utilizar en aquellos terrenos con mucha chatarra porque le permite buscar más rápido con la discriminación acústica. Modo de búsqueda general. Es un modo que algunas veces nos referimos como todos los metales y es el modo en el que se consigue mayor profundidad. Es diferente al resto de los modos ya que el detector emite un tono de fondo de forma constante. El volumen de este tono influye de forma directa en la profundidad de detección y se puede ajustar de la forma que más le convenga. El modo de búsqueda general del detector detecta todos los objetos, tanto metales como rocas mineralizadas, sin discriminación alguna. La identificación del objeto detectado aparece en pantalla y el detector emitirá el mismo tono para todos los objetos. El tono acústico aumentará en intensidad cuando el plato se acerque al objeto. Cuando el detector detecta rocas mineralizadas positivas emitirá un tono como el que emite cuando encuentra metáleo. En general, los valores de los tonos de notificación de los objetos oscilarán entre el 1 y el 5. Las rocas mineralizadas negativas, sin embargo, tienden a producir un sonido tipo Boeing. El detector no informará de ningún valor de identificación cuando encuentra una de estas rocas, aunque la señal sea muy potente y en muy raros ocasiones dará la identificación entre el 95 y el 99. En este modo, la máscara de identificación está desactivada y no se puede utilizar. Descargarse el circuito de la última novia. El precio de la misma... No, no. Ya, ya. Ya. Ya.